Yo lo que voy a hacer es contribuir con todas mis fuerzas al fortalecimiento del proyecto socialista y que realmente los socialistas sigamos manteniendo una posición de vanguardia en la defensa tanto de la memoria como de la laicidad, pero no entendida como algo contra alguien, sino a favor de todos.